La floración del garabato y el microclima muy especial le ha dado a la apicultura en la zona de Tres Isletas un año excepcional, aquí en Terrochaco. Acá en este establecimiento tenemos 120 colmenas, el sueño es de llegar por lo menos a 300 colmenas, las colmenas en este momento en total en todos los apiarios que tengo son 20 apiarios, de los 20 apiarios tengo 450, 480 colmenas. Debo estar con los núcleos que se han formado hace poco, 500 colmenas. Bueno, este año fue un año totalmente atípico, en esta época nosotros ya hace 10 días que hemos terminado la cosecha, una cosecha prácticamente récord, se dio en esta zona con la floración del garabato. No se da todos los años la floración y el microclima que se dio en esta zona para poder cosechar esa cantidad de miel. A mí me estuvo dando un promedio de 12 kilos por alza, he estado cosechando 24 kilos, entre 4 a 25 kilos por colmena. El Chaco brinda excelentes condiciones para la apicultura, aún no ha sido aprovechado todo su potencial. Todo el Chaco es una zona apícola, ¿no es cierto? Yo veo que realmente se desperdicia, cuando vemos tantas floraciones, vemos la cantidad de miel que se desperdicia en nuestra provincia. Si bien Castelli es una zona grande por extensión, ¿no es cierto? El departamento de Güemes, Treigleta también tiene bastante apicultura, pero también hay muchas zonas, la zona de Charata, toda esa zona de La Breña, Villa Ángela, hay toda la zona del lado de Resistencia. No nos olvidemos que la zona de Resistencia es una zona más húmeda y hay una zona de San Martín, hay muchos apicultores, Pampalindio también hay muchos apicultores. Yo soy uno de los que digo que el Chaco en la apicultura está en pañales, o sea que si bien el Estado ha marcado presencia en todos los lugares, ¿no es cierto?, con respecto al tema de apicultura, yo creo que tiene que marcar más presencia y hay que incentivar a la gente joven, ¿no es cierto?, con el tema de apicultura. Especialmente, digo, a todos aquellos pequeños productores tienen que hacer apicultura, la apicultura es muy rentable. Ya sea con un laboratorio donde los chicos de distintas escuelas puedan ver las nervaduras de una hoja, ya sea con caminos en medio del bosque para conocer la biodiversidad, una reserva en la zona de Tres Isletas, para hacer turismo rural, por supuesto, aquí en Terrachaco. Ustedes cuando ingresaron al campo habrán visto un cartel ahí que dice Ley 26.331, que es una ley de conservación de la panza boscosa y fauna, ¿no es cierto?, en la cual este campo está incluido dentro de esa ley, de la ley de bosque, es una ley nacional. Bueno, esto es una reserva, una reserva natural privada, prácticamente hace dos años que hemos empezado y estamos trabajando justamente en eso, en senderos, hace un rato lo hemos recorrido con ustedes, todos los senderos, apreciado en algunas de las cosas que hay acá en este campo. Y bueno, hace poco hemos empezado, esto es un proyecto soñador, es a 15 años, pensamos con el tiempo, esto, a ver cabañas, y esto va a ser tipo turismo rural, queremos hacer, dentro del proyecto está un laboratorio botánico para que los chicos de las escuelas vengan y vean una nervadura, una hoja, conozcan la vegetación de nuestra provincia, conozcan una planta de quebracho, una planta de algarroba, huasacán, esa es la intención que tenemos de este campo. Un quebracho de 4 metros 20 de circunferencia, una de las atracciones de este campo destinado a turismo rural, es una reserva privada que seguramente resguardará fauna y flora, que enriquecerá a sus visitantes. Esperamos que esto sirva para el futuro y que nos copien algunos, porque se está depredando mucho y prácticamente estamos sacando muchos bosques, y si bien, si es cierto, hace falta agricultura, hace falta lo demás, pero hay lugares, hay terrenos que estamos sacando la masa boscosa y la capa de suelo fértil es tan baja que eso dentro de 4 o 5 años nos sirve más. Y prácticamente estamos dejando una provincia pelada, no es cierto, de la masa boscosa. Así que por eso quiero agradecerle a los bosques, a mí me gusta un poco ser un poco ecologista en todo esto, así que espero que esto sirva, no es cierto, para la futura gente que venga y bueno, quizás van a conocer algunas plantas que prácticamente, como la que vimos, ese quebracho, no es cierto, que ustedes sacaron fotos y tomaron, que tiene 4 metros 20 de circunferencia. Quedan muy pocos y no sé si no es el único que está quedando en la provincia. Gracias por acompañarnos. Queremos seguir recorriendo el Chaco, queremos mostrarle lo que produce el Chaco, sus cultivos, su ganadería, sus producciones alternativas. Pronto volvemos. Más Terra Chaco. Hasta pronto. Pronto volvemos. Más Terra Chaco.